¡Suscríbete al canal! ¡Mani, qué rico que estás acá de nuevo! Te hemos visto, has pasado por varios programas de Facebook Live, pero este no podía faltar. Claro, esta es la casa. Seguro. Esta es la casa de Mani, la figura. Así es. Mani, estábamos viendo ese video porque de verdad que nos llamó la atención el título que tiene ese video. ¿Cómo se llama? Dilo tú con... A ver, para que los amigos te escuchen. No, es sencillo. Tres con dos, es sencillo. Tres con dos. ¿A qué te refieres cuando dices tres con dos? A un tres y a un dos. ¡Oh! No, es sencillo. Es un tema que compartimos con Harrison. Sí, una colaboración con Harrison. Sí, que hicimos con Harrison. Tres con dos, bueno, es para la gente de la calle, ¿me entiendes? Lo que se está viviendo ahora y... ¿Y cómo es que se está viviendo? Tres... A la mazamba. ¡Ay, mamá! Oye, Nelson, ¿cómo está el yogur? ¡A la mazamba! Tres con dos. Ahí hay tres chicas y dos hombres, ¿no? No, ahí estamos dos y uno. Ah, dos y uno. Ahí son tres. Ah, ya. Entonces hay una sola chica ahí. Sí, en el video utilizamos una sola modelo. Oh, ya. Pues bueno, hubieran aplicado igual que el título, tres y dos. No, no está bien porque la métrica del video fue así, le decimos varias ideas, ¿me entiendes? Creo que cumplimos las expectativas del video. La verdad que sí. Francisco Vera es el director del video y su esposa, bueno, es la que está en la edición y de verdad que hizo un trabajo súper, súper excelente con este video, la verdad que sí. Muy bueno, estaba mirando, muy profesional. ¿Dónde realizaron ese video, Manny? Eso lo hicimos en Cuba. ¿Lo hicieron allá en La Habana? En La Habana, sí. En La Habana, mira qué bien. Oye, últimamente estamos viendo videos... ...realizados allá, súper espectaculares, de verdad, con una calidad... Sí, claro, el cubano tiene talento. Seguro, allá hay mucho talento, así que felicidades a todos los productores audiovisuales que están por allá, que de verdad que casi todos los que han pasado por aquí han hecho videos allá y muy buenos. Sí, se hace buen material, se sale buen material, hay mucha gente con talento haciendo videoclip, haciendo música, haciendo todo lo que el cubano sabe hacer. ¿Sabe que el cubano, nosotros somos así? Solamente hay que abrirle las puertas para que se realicen. Claro que sí. ¿Y cómo te fue trabajar con Harrison? No, para que tú veas, me fue bien trabajar con él, tú sabes, hicimos videos bien tranquilos. No tuvimos mucho tiempo de compartir y interactuar un poco porque estamos más enfocados en los videos para aprovechar el tiempo. Cuando estoy en Cuba, tú vas a aprovechar el tiempo lo más posible que pueda, ¿me entiendes? Acuérdete que tengo mi familia, tengo mi mamá, tengo mi papá que lo tengo, ¿sabes? Enfermo también. ¿Está allá, en Cuba? Sí, en Cuba sí, todo el mundo, mi familia toda está en Cuba. ¿Casi todo está allá? Toda, casi. ¿Y tu esposa, allá o acá? No, mi esposa vive aquí. Ah, vive aquí. Tengo un tío mío que vive en Nueva York y tengo unos primos míos que viven aquí con mi tío también. O sea, tienen la familia dividida, allá y acá. Exacto, pero bueno, mi mamá, mi papá y mis hermanos se viven todos en Cuba. Viven allá en Cuba, wow. Óyeme, Manny, y cuéntame cómo te ha ido, porque tuviste, creo que fue el viernes, ¿no? En Cuba 8. El sábado. El sábado en Cuba 8. Cuéntame, ¿cómo te fue? Chica, tú sabes que para mí, tú sabes, fue un súper concierto, la verdad, no esperaba, no esperaba, no esperaba tanto de tantas personas reunidas ese día ahí porque ya hacía, yo creo que la última presentación que hice fue como un hosting en Pin Pony cuando saqué el tema de Pin Pony. Me acuerdo, me acuerdo. Y hace ya como eso de tres meses, cuatro meses, creo, no había hecho un concierto como tal, con toda la banda, como acostumbro yo, a trabajar con las bailarinas, estaba con un tipo de trabajo, mi compañía acá de Arreco, el Deo Pacific Time también. Tuviste de invitada a Mayri, una amiga que canta muy lindo también. Súper talentosa también, hizo su trabajo súper bien, le gustó a las personas, le gustó a la gente y creo que ese era el objetivo, ¿me entiendes? Que la gente se sintiera bien y yo creo que por lo menos sí cumplí el objetivo. La gente disfrutaron todo el concierto, estuvimos más de una hora y media, creo que casi dos horas de concierto. Tuvimos artistas invitados, bueno, invité al Caro, que ya está un poco retirado de la música, que era integrante de antes de Dios Mente de Gente Zona. Sí, que él estaba con Gente Zona, sí. Es uno de los primeros de Gente Zona, también invité a Distinguido, otro talento aquí de Miami, invité a Brian también. Ah, sí, entonces... Sí, estuvo la noche de movida, artistas que trabajan, a lo mejor no están ahora bien enfocados en lo que es la música, pero son artistas que tienen buen talento y como los tengo siempre invitados en el disco, siempre me gusta invitar a todas las personas que tengo en el disco, que si pueden ir, tú sabes, y compartir un rato. Bueno, al final terminamos así en el concierto, terminamos todos arriba de la tarima, también invité a Nelson Manuel, un cantante de salsa de la constelación también que está aquí, también hicimos un súper trabajo también arriba de la tarima, es decir, que hicimos un espectáculo bastante bonito, la verdad, para todas las personas que estuvieron asistiendo en el video. Estamos mirando al público parado todo el tiempo para lograr eso, Manny, deberá que tener talento y swing, de verdad que sí. Además, me gustó mucho eso que me acabas de decir, que invitaste a personas que tienen talento, que no se han dado a conocer, muchos no se han dado a conocer aquí en Miami, y eso es muy lindo de tu parte, que apoyas al género, que hay mucho talento en la calle. Hay mucho talento, es lo que creo que hay que darle la posibilidad, es como el mismo Maidy, Maidy le escribió al Manny, el mío, y el Manny en Miami me dice, coño, me escribió esta muchacha, ¿tú crees que se le pueda...? ¿Qué? Maidy. Maidy. Ah, ya. Entonces, yo le dije al jefe mío, sí, porque no, claro, si ella canta bien, sí, le dije sí, y le dije, no, prepara tres canciones, cantar tres canciones, yo no tengo ningún problema, ¿me entiendes? ¿Harías una colaboración con Maidy? Sí, claro, ¿por qué no? Maidy canta lindísimo, la voz de Maidy contigo, queda espectacular, me imagino. Claro que puedo hacer. Claro que sí. Manny, ¿a qué te estás tirando? ¿Sigues para el reparto? ¿O qué estás haciendo? Bueno, el disco mío que salió hace ya como dos semanas, que está en todas las plataformas digitales, que lo pueden descargar, entren a iTunes, a Spotify, ya, entren ahí pegado obligado a Adobe, ahí está el disco nuevo, pues pueden disfrutar de todos estos temas. Ese lo promocionamos aquí, pegado obligado, el uno, la primera parte, ¿verdad que sí? Ah, ya. Salió con doce canciones, y todas inéditas, y también está súper bueno el disco, solo tienen que consumirlo y escucharlo, hay muchos, hay temas bonitos para escuchar, hay temas para bailar, y yo creo que, tú sabes, que es una buena opción para el bailador. ¿Cómo te pueden encontrar, Manny, en YouTube? En mi plataforma, Manny la figura. Manny la figura, sí. Manny la figura en YouTube, así mismo, Manny la figura en Facebook, en Instagram, y en YouTube. Exacto. Claro que sí, apoyemos al nuevo, no, Manny tiene más de trece años de carrera. Sí, eso es lo que pasa, a veces la gente dice, no, 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 es que yo vengo fajado de hace años trabajando y trabajando, pero bueno, no me rindo. Sudando, sudando. No me rindo, sigo trabajando, yo creo que yo siempre, yo soy una persona, yo creo que que persevera. Ajá, perseverante, la palabra, ¿no? En pocas palabras, tú no tiras la toalla, tú sigues para adelante luchando por tus sueños. No puedo tirar la toalla porque esto es un sueño que yo siempre he tenido en mi camino, y entonces yo digo que si no llego a donde quiero llegar, pero no morir en el intento, lo sabe, porque como quiera que sea, cada cosa que yo haga con mi música es un logro más. O sea, aunque no sea un Grammy, vamos a poner ese concierto en la calle ocho, es un logro más que hice, reunir varias personas, lleno, la casa llena total, los dueños estuvieron súper encantados con el concierto, no esperaba ese tipo de concierto esa noche, porque no estaba acostumbrado a poner de género de reggaetón, en ese lugar siempre ponen o sea, que con un poco de miedo, algo así. No es miedo, pero sin precaución, no confiaba mucho. Exacto, porque es así. Y sin embargo, me felicitaron y quedaron súper contentos con la presentación, y a lo mejor, como estuvo casa llena, a lo mejor podemos volver a repetir, a lo mejor antes que se acabe el año, creo que a lo mejor podemos hacer otra fusión más ahí en calle ocho. Sería genial para Nochebuena. Sí, hubo muchas personas que no pudieron ir, muchas amistades mías que querían estar en el lanzamiento del disco y no pudieron ir, y yo creo que es lo que estamos pensando ahora, creo que nos acabamos de reunir de nuevo ahora en calle ocho, y creo que a lo mejor le hacemos una segunda fusión en el mes de diciembre. Oye, sería espectacular, y nos avisa para ayudarte con la promoción, y aquí tú sabes que siempre te apoyamos, a pesar, Manny, del poco apoyo que hay aquí en Miami, los mismos artistas, como te dije al principio, te apoyan, tú apoyaste los talentos que hay en Miami, que están, se puede decir, apagados, porque no están ejerciendo la carrera, exacto, pero hay muy poco apoyo aquí en Miami de los artistas, ¿verdad? Es que no tienes que decírmelo, se siente, se siente que hay un yoísmo, ¿qué tú opinas de eso? No, yo creo que yo, yo como artista te digo, tú sabes, cada cual tiene su manera de pensar, cada cual artista tiene su manera de ser, yo creo que a veces, entiendo a lo mejor esa parte también de los artistas que también han luchado también, ¿me entiendes?, y se han sacrificado para estar en el lugar que están. Pero bueno, no está de más darle la mano a otro que dijiste tú. Yo creo que sí, yo creo que como artista también tienes que reconocer también que cuando hay un artista que está trabajando y lo ves trabajando eficientemente, como se dice, y lo ves enfocado en su carrera, yo creo que si se te da una oportunidad en un momento determinado de conocer a este artista por aquí y por aquí, yo creo que también hay artistas que le pueden dar la posibilidad a unos artistas también nuevos a colaborar, porque aunque tú lo creas, siempre es bueno y al público también le gusta eso, ¿me entiendes? Además, la humildad, muchos artistas se llenan la boca de decir, oh, que soy humilde, no, no, tú lo puedes decir, el problema es demostrarlo, porque tú puedes decir, yo soy muy humilde, pero se te acerca una persona que tiene talento, porque por supuesto, tú no bajas a, vamos a decir, a bajar tu carrera invitándose a una colaboración a alguien que no tenga talento, pero si tú ves a alguien con talento, tú le vas a dar la mano. También acuérdate que también hay, sí, por supuesto, claro, que están dentro de mis posibilidades, también acuérdate que también hay artistas que están firmados con compañías, con disqueras que hay veces no les permiten, entonces yo como artista también entiendo esas partes, porque también soy artista, también estoy firmado con mi compañía y a lo mejor mi compañía en un momento determinado me dice, no, ahora no me conviene que hagas este feature y por ahora no me conviene, ¿me entiendes? Y entonces también tienes que reírte, porque cuando tú firmas con alguien ya tú tampoco te vales por ti mismo, aunque tú quisieras hacer muchas cosas. Entonces también hay que entender esa parte de los artistas, ¿me entiendes? Entonces, yo digo que eso es relativo. Sí, es verdad, es verdad, pero me gustaría más unión entre nosotros los cubanos, en el género, en el género, en el género sí tiene que haber más unión para que el género, tú sabes, levante más de lo que está. Como el de Puerto Rico, los puertorriqueños apoyan muchísimo. Yo lo único que veo es la desunión y un poco como que ya subiste tres escalones, te crees mejor que el otro, es mayormente los cubanos. Bueno, eso es algo que el cubano da dinero, eso es la sangre. Exacto, pero es mayormente los cubanos. Es triste que sea así, Manny, pero es así, mayormente en los cubanos. Tú sabes qué pasa. Sí, claro. Claro que sí. ¿Le has tocado la puerta a algún artista y te ha dicho que no? A ver, no, no creo que, tú sabes que no, no, no he tocado la puerta, no soy un artista de estar tocando una puerta para que me la abran a otro artista, ¿me entiendes? No creo. A lo mejor sí, puede ser que a lo mejor a través de otra persona, a lo mejor sí, a lo mejor le ha llegado algún mensaje a algún artista para hacer alguna colaboración, sin yo a lo mejor tener el consentimiento de que se ha hablado sobre el asunto. Pero sí, bueno, a lo mejor me he enterado en un momento determinado, coño, tú sabes que yo comenté esto en un lugar y no, no, pero no, no, yo nunca le he dicho a un artista vamos a hacer una canción, vamos a... Ven acá. Si sale, sale, si estamos en un estudio y te naces o me naces a mí, coño, mira lo que tengo y te gustó y lo hacemos, lo hacemos. Claro. ¿Me entiendes? O si no, que las compañías se... Se hablen. Sí, porque a veces la compañía llama a lo mejor al productor o al representante del otro artista y tú no sabes, yo como artista no sé, a lo mejor. A lo mejor el Manny es mío, le he escrito a tres o cuatro gente y a lo mejor le han dicho que no y yo no lo sé porque no me lo he oído tampoco, ¿me entiendes? Ah, ya, claro, claro. Sí, yo lo que noto, porque esa pregunta se le he hecho a otros artistas, Manny, que han venido acá, le he hecho esa misma pregunta y muchos me han respondido igual. Yo digo, eso será un poquito de ego que tiene el cubano mayormente, que decir así que no toca puerta para que... No, no es que no toque puerta, a lo mejor fue que no me expresé, no es que no toque puerta porque si yo mañana tengo la posibilidad de estar en un estudio con el Chagal, pues decirte y yo tengo una canción en el teléfono y él me da la cobertura o la confianza para yo decirle, coño, mi hermano, mira lo que tengo aquí, yo sé que quiero que escuchen esto. Claro. Y hasta que me des una opinión. Exacto. Pero a lo mejor de esa opinión me dice, coño, tú sabes que me gusta ese tema y a lo mejor de ahí sale un feature. Claro. ¿Me entiendes? Lo que a lo mejor lo que no hago es, coño, tú crees que vamos a hacer una canción, mi hermano, como dice el cubano, perrear, como dice el cubano. Exactamente, ¿me entiendes? Eso es más bien bajarte un poco de... Exacto, yo sigo haciendo mi trabajo, yo hago mi música, si aparece una colaboración la hago, si no aparece la hago yo solo, porque de todas maneras la carrera es de uno, ¿me entiendes? Exactamente. No te puedes estar tampoco apoyando en los otros artistas para tú a ver si puedes salir adelante, tú tienes que salir por ti mismo. Exacto. Si se te da la oportunidad de una colaboración, bueno, la aprovechas hasta al máximo, ¿me entiendes? Al máximo, claro. Pero si no tienes la oportunidad todavía, bueno, tú tienes que hacer tu carrera, porque también los artistas también ven eso, ¿me entiendes? Es verdad, es verdad. ¿Y con quién te gustaría hacer una colaboración, Manny? Que no hayas hecho. Bueno, de hacer colaboración, me gustaría hacer colaboración, bueno, con cualquier artista cubano, Chocolates, Chacal, Esmicha. Mira, Kai, ¿no te has acercado a Chocolates ni al Chacal? No, no hemos tropezado así de momento, pero nunca hemos tenido una relación así de hablar ni nada, ¿ves? Ah, mira, vamos a ver, Nelson, eso va a cargo de nosotros, vamos a escribirle al Chacal a ver si Zembulla hace una colaboración con Manny, claro que sí, sería bueno. Sí, claro, eso sería genial. Eso sería genial. Chacal, próximamente vamos a estar entrevistando al Chacal, así que vamos a hablar con él cuando lo tengamos así de tú a tú. No, aparte es emisono también. Eh, claro, exacto. Y además, Chacal es muy humilde, Chacal es muy humilde, igual que el Misha, el Misha lo que pasa es que está perdido. Claro, es lo que te digo, que a veces acuérdate que nosotros los artistas nos podemos ver, a lo mejor es un escenario de cruce. Chacal vi en Marianao, donde vivo yo, ¿me entiendes? De año. ¿Estuvo hace poco grabando por allá? Sí, de año, cuando cantaba con el Chavo, que yo tenía mi proyecto en Cuba, he escuchado de él. Pero nunca nos hemos tropezado, sí, nos tropezamos a lo mejor una vez en Punta Cana, creo que fue que lo vi, nos tropezamos una vez en el estudio de Juni, cuando yo estaba allá vos, que tenía hecho Santos, nos tropezamos ahí. Pero no es que nos hemos tropezado y en un lugar donde tú te sientes y yo me sientes y coño, ¿dónde tú eres? Oh, Marianao, ¿no? Y tú, coño, sí, coño, mira pa' eso. Claro, mira. Nunca, no ha llegado. Con casi ninguno de estos artistas, ¿me entiendes? Nos hemos tropezado, con Chocolates sí tengo una colaboración ya de hace años, ¿me entiendes? Sí tengo una colaboración hace como cuatro, cinco, seis años, eso ya, ¿ves? Pero bueno, no hemos tropezado de nuevo. Ah, pues nada, eso sería bueno. Si no, que no pueda salirle, en cualquier momento sale cualquier cosa con uno de ellos. Exacto, eso sería bueno, ojalá que hasta Alexander, el de Gente de Zona, un día te dijera, oye, Manny, te quiero apoyar. No, Alexander, nosotros hablamos. Eso sería genial. Yo conozco a Alexander en persona, estuvimos una vez compartiendo en una casa de una amistad de nosotros, que fue cuando lo conocí en persona ahí, y tú sabes, chévere, todo estuvo bien y hablamos, ¿me entiendes? Pero es como te digo, tampoco, porque lo conocí ese día le iba a decir, Alexander, por una canción. Exacto, claro. Pero bueno, sí, me brindó su amistad y hasta ahora, tú sabes, nos saludamos cuando me ve, lo salude. Bueno, no te prometo nada, pero Nelson, aquí yo te le voy a decir una felicidad. Pronto vamos a estar entrevistando a Alexander de Gente de Zona. Así que, quién sabe, Nelson, también vienen cosas buenas, vienen cosas buenas, chicos. Y quién sabe, de verdad que, Manny, te he hablado así porque por aquí han pasado muchos artistas, nos llevamos bien con muchísimos, pero ya tú has venido aquí como cuatro veces, Manny, ¿eh? Yo creo que sí, como la tercera o la cuarta. La tercera o la cuarta vez que ha venido Manny aquí al programa. Y siempre que vengo me dan vino. Manny, fíjate que ha hecho video y todo en el VIP, tomando vino y todo. Y Manny, de verdad que es parte de nosotros, claro que sí. Manny, hablando de Alexander, de Gente de Zona, ¿qué te parece esto que está pasando con él, con Alexander? Ya que tú lo has conocido como persona, o sea, personalmente, ¿qué te parece lo que está pasando con él? No, lo que está pasando, eso es un ruido tremendo, la verdad. ¿Qué te puedo decir yo sobre eso, la verdad? Tú sabes, ¿no? El último video que le hicieron en el aeropuerto, ¿qué te pareció? Mira, mi opinión particular en ese video, tú sabes, yo como artista, creo que estuvo mal hecho de la manera que se expresó la persona que hizo el video, como tal, ¿me entiendes? Si tú tienes algo en contra de cualquier artista, puede ser Alexander, puede ser mío, puede ser del otro, del otro, del otro, whatever, etc., cualquier artista, si te vas a dirigir a él por, no sé, por lo que tú quieras, por lo que sea, por lo que tú quieras. Exacto, porque no estés de acuerdo en su forma de ser. Exacto, porque no estés de acuerdo en lo que piensas. Exacto. Pero no creo que sea la mejor manera, porque de momento, Alexander es un artista, bueno, y se fue de su carro y no le hizo caso, pero eso era también para tú pararte y decirle cuatro cosas también. O llamar a la policía. Exactamente, ¿me entiendes? Yo creo que esa no es la mejor manera, aparte de la gente, somos cubanos todos. Somos cubanos, eso es lo que más me molestó. Lo que bueno es que acá tiene su manera de pensar y su manera, que puedo pensar de una manera, después de pensar de otra, tú piensas de otra, entonces uno se tiene que respetar, y aunque a lo mejor no coincidamos en lo que tú piensas, a lo mejor yo te puedo decir de una manera que no me gusta como tú piensas, pero tampoco te puedo faltar el respeto porque tú piensas así. Exacto, exacto, y más que estamos, siempre lo decimos, en un país libre, donde tú eres libre de comprarte el carro que tú quieres, de vestirte como te dé la gana, de hablar de lo que tú quieras, porque estamos en un país libre. Yo creo que sí, como mal de parte del que hizo el video, se expresó muy mal también. Se expresó muy mal. Yo creo que faltó respeto, la palabra es esa. Lo primero que yo haría es llamar a la compañía de Uber y decirle, mira, este hombre que trabaja en Uber me ofendió de tal manera que de verdad que están malas palabras. Ahora, ahora yo te digo, no sé quién es la persona que le hizo el video a Alexander, pero si supiera quién es, no me monto más nunca en su auto, porque es un grosero, ¿verdad? Esta forma de expresarte, groseramente, claro que sí. Ahora mismo, yo te voy a decir, Alexander, de gente de zona, es verdad, a lo mejor cometió un error en su tiempo, no sé qué, pero ese es él, es libre de, él vive aquí, paga taxe como él dice, paga taxe como decimos nosotros, posiblemente hasta para esa persona que a lo mejor está recibiendo ayuda, porque los taxes que pagamos nosotros aquí es para las personas que reciben ayuda aquí del gobierno, ¿verdad? Una parte, una parte. Y es así, es feo que pase eso entre los cubanos. Ahora, por ejemplo, yo te voy a hacer una pregunta, Manny. Tú vas a cantar a Cuba. Esta pregunta me parece que no tiene nada del otro mundo, pero te la voy a hacer. Tú te paras, vas a cantar a Cuba un concierto. Tú vas a dar un concierto en Cuba, se te llena el concierto, pero tú miras para aquella mesa, para la mesa VIP, y tú ves, no te voy a decir a Díaz Canel, pero te voy a decir a un dirigente del gobierno. ¿Tú los saludas? Eso es un ejemplo de... Vamos a mirar el ejemplo. Mejor dime. Si tú fueras a cantar a la Casa Blanca, y tuvieras a Donald Trump sentado en una esquina, o tuvieras a Obama o a Bill Clinton... Donald Trump, que es nuestro presidente ahora. Sí, claro, ¿sabes? Yo, claro que lo saludo, si está mirando mi concierto, lo voy a saludar, por supuesto. ¿Y en Cuba? Si está ahí, tengo que saludarlo, también lo saludo. Éticamente. Exacto. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué te digo eso? Porque es una ética de tú como artista, y si él está allí, en ese público, es porque le gustan tus temas, le gusta lo que tú vas a cantar, porque te fue a ver a ti. Es ilógico. ¿No es verdad? Sí, claro. Eso es por respeto. Eso es por respeto. Exacto, exactamente. No tiene que ser dirigente, nada, de cualquier persona. Sí, pero bueno, en este caso, lo que le pasó a Alexander, que él habló de poder del presidente, no sé qué, no sé qué más. Pero bueno, lo que te quiero decir, que tú lo haces porque es ético, tú eres un artista, te deba el público que te está mirando, ¿no es verdad? Exacto. Es como, mira, a Erick Concepción. Erick Concepción, él no es un artista reconocido, pero sí tiene su público y lo conocen muchas personas aquí en los Estados Unidos y en Cuba también. Él tuvo un concierto, o sea, sé que él trabaja en diferentes lugares y estaba, creo que en Toreros, él estaba cantando y de momento miró al público, Alejandro Socorro. Él no se lleva con Alejandro Socorro, pero lo saludó como cortesía. ¿Entiendes? Como ética, porque si está Alejandro Socorro, que está allí Alejandro Socorro, fue a ver a Erick Concepción. Exacto. Porque si no, no estuviera en el concierto de él, ¿verdad? Entonces fue ético. Entonces eso es, de verdad que debe ser así. ¿No es así? Sí, claro. Entonces tú lo harías igual. Claro. Claro que sí. No, porque es que Tomás te vino, me dijiste que Donald Trump, ¿ve acá? No, no, lo que te quise decir fue que me virara la, que me virara la, ¿cómo se dice? que me le diera la vuelta a la pregunta. No, no, yo te entiendo. Sí, claro. No por nada, sino porque tú me puedes hacer esa pregunta, tú me puedes hacer esa pregunta, ¿me entiendes? Sí. Pero de igual manera me la puedes hacer porque estamos aquí ahora mismo, ¿me entiendes? Claro. Tú me tenías que preguntar, Manny, si tú estás ahora mismo en la Casa Blanca o en el Miami Arena tocando y está Marco Rubio, por decirte, que no lo conozco ni nada, y por ética viene a saludarte, ¿no? Por ética, por supuesto, te voy a saludar a Marco Rubio. Claro, exacto, exacto. Manny, si tú estuvieras en la Casa Blanca, que imagínate la figura en la Casa Blanca. ¿No te imaginas? Ya con Donald Trump sí no podemos hablar. Ay, Dios mío. Mira, vamos a invitar a los amigos un momentico, Nelson, porque tenemos que invitar a los amigos, porque viene una preguntita ahora, que es bien calientita, Manny. Para lo más caliente. Oye, tú vinitas mías calentando aquí, ¿me están aquí o qué? Vamos a invitar a los amigos a West Holiday Insurance, señores, porque ustedes saben que West Holiday Insurance es una compañía de seguro que puedes ahorrar por tu seguro de auto así, solamente llamando y comparando. Llama a West Holiday Insurance donde vas a pagar mucho menos de lo que estás pagando ahora. Desde 49 dólares en West Holiday Insurance te van a asegurar. ¿Por qué? Porque trabajan con todas las compañías de seguro para brindarte más oportunidades. Llama a West Holiday Insurance para que pagues mucho menos por tu seguro de auto. En West Holiday Insurance ahora mismo está el periodo de Obamacare donde creo que termina el 27 de diciembre así que apúrate. Llama a West Holiday Insurance el Obamacare que West Holiday Insurance te va a buscar un buen seguro con las buenas coberturas que te cubra todas tus necesidades médicas así que pasa por West Holiday Insurance tu seguro es al seguro así es. Manny Manny me mira Manny tú estás en que bien te ve el problema que te va a quitar el estrés quítate ese estrés Manny exacto mira que bien así es a ver denle en corazones chicas tienen corazones a Manny ahí mete un bailecito Manny ¿cómo es? ¡Eso! Mira a Odalio Olivera bailando la música claro que sí claro que sí Manny te voy a hacer un juego te voy a hacer un juego para que los chicos que están allí conectaditos entren a las recargas a Cuba ¿verdad Nelson? a la recarga a Cuba este juego Manny es bien fácil esta motila está llena de cositas llena de cositas y se llama cuéntalo o véndelo el juego se llama así este juego es vamos a ver está llenito llenito este juego vamos a decir que es patrocinado por Grimal Joyería la mejor joyería de Miami ¿ok? tienes que pasar por Grimal imagínate cuántas veces voy a pasar por Grimal si siempre estoy ahí ah esa es tu casa ah esa es mi casa no ese es amigo ese Grimal Joyería es el mejor de verdad que sí mira mete la mano y escoge algo lo primero que cojas lo saca no me esté buscando no esté buscando porque ya uno con el tú sabes mete la manito y sácame lo primero que vea lo primero que te encuentre ahí hecha mira a ver es un artista eso lo trae en la sangre ¿qué es eso? ¿tienes alguna anécdota con ese micrófono o quieres venderlo? ¿algo que te haya sucedido con un micrófono? con micrófono yo quiero venderlo este lo quiero vender que es de cable tú no tienes micrófono ¿no? yo no quiero este micrófono por lo absoluto bueno véndelo ¿qué te parece? Nelson aquí mismo ¿verdad? mira para esa cámara y vende ese micrófono aquí se lo dan a la gente ¿al pueblo que te está mirando? ah bien oye para toda la gente que me está mirando ando ahora mismo estoy atacado ahora mismo estoy atacado no tengo dinero no tengo un peso y saqué este micrófono de la bolsita que me quedaba ahí lo encontré ahí y lo estoy vendiendo el que me dé no sé 30 pesos algo así yo se lo vendo ¿y por qué estás vendiendo el micrófono? porque el micrófono que es que quiero de los 30 pesos no sé quiero a lo mejor mandárselo a mi mamá para Cuba no sé ya Manny mejor sigue cantando Manny mejor sigue cantando ay Manny Manny cógeme tres personas del chat tres personas del chat o del chat tuyo que esté allí conectadito que son las tres personas que vas a entrar cógeme cinco que vas a entrar por la recarga a Cuba Janaisi Mesa ajá ok Marielis Cuba Marielis Cuba Odaly Olivera ajá Dalia González Dalia González y Zoe Cala Zoe Cala Dalia González y Zoe Cala mira Zoe Cala ok Zoe Cala ya que bien Nelson le hago otro quiere otro a ver si lo vendo me haces alguna anécdota algo que te haya sucedido vamos mete la manito otro más para coger a cinco más vamos ay ay mamá a ver que es eso una crema no tienes ninguna anécdota con una crema la única anécdota que tengo es que cuando no tengo crema le pongo cenizos pero algo te ha sucedido con la crema Mari mírame a mí no seas mentiroso algo te ha sucedido con la crema acuérdate bien yo he tenido haz memoria no que me he echado crema y me he puesto cenizos con la crema ¿verdad? Mari nunca te ha sucedido nada con la crema en Cuba ni nada te ha sucedido nunca con la crema Mari a Mari le ha venido una cantidad de cosas con la crema en la cabeza no me ha hecho ninguna anécdota entonces ¿qué quieres venderla? no porque me enfoca al comer véndela ¿por qué tú crees que esas personas que están ahí conectaditas tienen que comprar esa crema? te estoy ayudando a vender no esta crema tienes que comprarla porque una estamos utilizando pero enséñala Mari estamos utilizando lo que es la fresa compuesta también por no sé si es cerveza o algo o vino sabrá Dios es de tranver y esto es una crema es una crema que se fue a comprar Mari un aplauso un aplauso para Mari Mari es verdad por eso sigue cantando Mari cógeme cinco personas más y ya que son las que van a entrar ahora por la recarga a Cuba que no están aquí de las que no te mencioné exacto ok vamos vaya rápido te puse Marisela ajá Sheila ajá Loreidis ajá Eulalia Eulalia y Luis y Luis Luis que Luis 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 Carmona Martínez ¿cómo? Luis Martínez ah Luis Martínez ok coge otro porque ese es el que está dando la recarga a Cuba este es el de Cuba Joarkis 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 ajá Joarkis ya Joarkis ya entraron así que ya todos ustedes entraron para la recarga a Cuba Manny porque no me cantas algo a capela del nuevo tema o otra que tú quieras algo algo que los chicos te escuchen ay mamá un 3 con 3 un 2 con 2 después vamos a averiguar que quiere decir eso porque en realidad no me dijiste Manny que quiere decir un 3 con 2 un 2 con 3 lo dijiste con tus palabras te lo digo un 3 con 3 un 2 con 2 3 con 3 3 más 3 son 6 2 con 2 son 4 así es Manny Proyectos proyectos que tenga Manny si tenemos ahora varios proyectos la verdad tenemos varios proyectos tenemos un feature que va a salir ahora en el mes de enero finales febrero con Omar Sánchez es cantante de los Alacanes Musicales que bueno el tema se había grabado hace como dos meses atrás o tres meses se hizo la producción del video hace como 15 días allá en Miami Beach le hicimos vino viajó el de Chicago para acá le hicimos el video en Miami Beach y entonces estamos preparando el lanzamiento en lo que es Televisión Nacional a partir del mes de finales de enero wow mira que bien eso es lo que tengo más o menos pendiente más otras cositas por ahí que hay que no voy a dar detalles para que se me sigan dando las cosas porque tú sabes cuando uno las habla tú sabes cuánto hay ahí mirando ahí así mismo calladito ¿por qué mani está ahí ahora? exacto llevo una semana intensa saliendo en todos lados así mismo pero entonces yo soy una gente que tengo que reservármela porque ya me ha pasado muchas veces cuando las hablo no se me da es verdad porque a veces el brillo molesta y entonces imagínate por eso tú traes gafas entonces tengo que decir la cachita cachita encárgate de estas personas ay y quién es cachita quién es cachita la de las chicas la de las chicas ay mamá encárgate de esto ay ya 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 entendí ya oye me cachita encárgate de este chico también porque de verdad que claro que sí vamos a brindar de este vino de cortesía Porto Alegre Manny tú has pasado por Porto Alegre me gustan las carnes que hacen ahí mira exacto tú has comido la carne de Porto Alegre tú mismo tú le puedes decir a los amigos qué tienen que hacer o sea invitarlos a que pase a Porto Alegre tú podrías invitarlo claro a ver invítalo ahí a las personas que están conectadas ahora mismo que pasen por el mejor restaurante que tiene el Southwest no este es el deliz de Jailia este es el deliz si tú me lo dices me confundo bueno el deliz exacto la mejor es carne toda picadita ahí te la llevan a la mesa así que la picaña el churrasco los choricitos la crema de langosta así es mis chicos si usted quiere pasar por Porto Alegre Brazilian Grill y quieres comer toda la carne que quiera por un solo precio te invitamos que pases por ahí por Porto Alegre el de Jailia con un solo precio vas a comer toda la carne que quieras mira la rica picaña el churrasco la crema de langosta el pollo con bacon ensalada a escoger quesos de todo tipo allí vas a ver queso vas a ver ensalada vas a ver carne todo en un solo lugar así que pasa por allí Porto Alegre Brazilian Grill el de Jailia que no te vas a arrepentir Porto Alegre Brazilian Grill el de Jailia así es así es así que puedes pasar por allí ahora antes de irte claro tú crees que el dueño me da una mesita y me da unas carnes claro le dice que vas de parte de Jailia te va a dar aunque sea el 20% de descuento Manny un 20% por la figura ya exacto Manny ya Jeffrey Manny va a pasar por ahí ahora claro que sí claro mira yo invitando a todo el mundo usted vaya para allá y dígale que Jifre te mandó no sé vaya a probar la carne de Porto Alegre Manny gracias por venir de verdad que sí siempre es un gusto vamos a invitar a los amigos donde pueden escuchar tu música de nuevo donde la pueden escuchar está en todas las plataformas digitales en Spotify iTunes Amazon bueno en todas las plataformas digitales pueden buscarme a través de mi Facebook pueden suscribirse a mi canal de YouTube es un canal nuevo para las personas que se hagan a suscribir a lo mejor dicen ay porque tampoco suscriptores no es que es un canal nuevo si sabemos todo lo que pasaste con los canales entonces pueden suscribirse a mi canal para que estén pendientes de todo lo que está saliendo todas las entrevistas que hemos hecho Manny la figura búscalo a sí mismo exacto toda la música nueva que estoy sacando todos los videos que están saliendo y en todas las plataformas digitales pueden adquirir el disco los dos pegados obligados y pegados obligados así mismo y van a venir muchos más y van a venir muchos temas más y tenemos muchos temas más hechos ya también que van a salir para la gente claro que sí pues nada mi gente quédese allí conectadito porque ya vamos a jugar por el celular Manny antes de irte quiero que le mande un mensaje a todas esas personas que te están mirando el bueno el mensaje mejor que le puedo mandar yo a todas las personas que me están mirando es que no tomen si van a manejar que para eso ya están los sube los lift entonces es algo que yo creo que siempre es bueno decirlo así es verdad tomar conciencia sobre eso me entiende yo creo que hay que querer un poco más la vida de uno y la vida de las demás personas yo creo que sí yo creo que ese mensaje es el que mejor yo le puedo dar a toda la gente que me está mirando así es si vas a manejar no tomes aparte tienes que estar bien asegurado para salir a manejar pero bueno aunque estés bien asegurado no manejes si estás tomando hay uber puedes llamar a muchos compañeros claro que sí y eso es bueno por eso a ti te trajeron entonces Manny por eso que tú estás tomando yo te veo bien campana claro que sí Manny te deseamos suerte mi hijo gracias gracias de todo claro que sí y nada así es GIF Media TV allá están los Nelson del lado de allá trabajando así es y nada vamos a despedir a Manny con su tema para que los amigos lo disfruten búsquelo en YouTube que eso está en YouTube así que para ir corriendo así es gracias Manny mi hijo gracias gracias